Este domingo 24 de noviembre, pues tenemos una tensión para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis están muy tensionantes. Este es un domingo de mucho, pues cómo le podríamos llamar, estrés, un poquito estresante para mis amigos mutables porque la luna en Virgo está haciendo cuadratura a Júpiter en Géminis y está haciendo tensión a Mercurio en Sagitario. O sea, fíjense bien, Júpiter y Mercurio están en oposición. Sí, o sea, desde el inicio de semana entendemos esta oposición de Júpiter a Mercurio y la luna en Virgo está en medio como foco de tensión pegándole a Júpiter en Géminis y a Mercurio en Sagitario. Entonces es una luna en Virgo. Pues imagínate, la mente está revolucionada, tienes muchos pensamientos, tienes muchas cosas que organizar, está en tu mente muchos pendientes que sacar adelante. Entonces estás muy tensionado porque el tiempo no te alcanza o el día ya se te está acabando y quieres terminar de limpiar, terminar de poner orden. Y Júpiter en Géminis es pues das vueltas y vueltas y no haces nada. Mercurio en Sagitario es quiero salirme a pasear, quiero salirme a divertir. Entonces la luna en Virgo se estresa porque controlar todas estas situaciones de Júpiter y Mercurio pues está bastante tensionante. Entonces, pues bueno, yo se los recomiendo que se lo tomen con calma, que se pues hagan su meditación, su yoga. La meditación es básica, amigos, sobre todo para mis amigos mutables en esta semana, desde comienzo de semana hasta finales de semana. Háganse su meditación por lo menos, por lo menos cinco minutos de meditación. Me van a decir cinco minutos los hace cualquiera. No, una persona que no está muy familiarizada con la meditación, cinco minutos se te pueden hacer cincuenta minutos. Entonces, fíjense muy bien con cinco minutos que tú te comprometas a meditar realmente, a vaciar tu mente de pensamientos, porque eso es la meditación, vaciar la mente de pensamientos. Si tú te comprometes a eso, vas a vaciar tu mente, vas a tranquilizarte y vas a ver que vas a enfrentar de la mejor manera esta cuadratura ente mutable. Y pues cerramos el domingo con la luna en Virgo haciendo oposición a Neptuno en Pisces. Así es que por si fuera poco, aparte de la tensión, aparte de la lucha que tenemos en la mente, tenemos nebulosidad y confusión. Tenemos chismes, habladurías, malos entendidos. Así es que hay que ponerle mucha atención a cómo lo decimos, de qué manera decimos las cosas y con qué sentido decimos las cosas para no salir afectando con nuestros comentarios a los demás. Y sobre todo entender lo que dijo el otro o pedir retroalimentación. A ver, ¿qué me quisiste decir? Lo que yo entendí fue esto. ¿De verdad me quisiste decir esto? ¿Está el sentido de lo que me dijiste es esto? Entonces, porque hay tendencia a los malos entendidos, a la falta o sobreentendimiento de algún comentario con esta oposición de la luna a Neptuno. Y pues bueno, mis amigos, así cerramos esta semana y antes de irnos, pues vamos a las ofertas del mes de noviembre. Les invito a mis amigos a todos los 12 signos solares o ascendentes. Estamos en un periodo de vacaciones o ya estamos en un periodo de pensar que vamos a estar en vacaciones. Entonces ya es un periodo de celebración, de compras, de vamos a ver qué podemos regalar. Y no hay más, no hay un mejor regalo que tú le ofrendes a tus seres queridos conocimiento y un conocimiento pues especializado. Así es que un paquete de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar es la mejor inversión que puedes hacer para planear hacia el futuro, para entender cómo sortear todas las dificultades o situaciones que se puedan presentar en el futuro. Pues saber cómo sortear estas situaciones de la mejor manera. Así es que pues para que aproveches toda la energía disponible de los astros, cómo sacarle el mayor partido a todos los planetas. Para eso nos sirve una lectura de tránsitos y retorno solar. Y aparte de que es sumamente personalizada, es 100 por ciento personalizada porque va sobre tu carta natal. Como cada uno de los planetas afecta a cada uno de los planetas de tu carta natal. Es un estudio muy profundo, es un estudio muy amplio, pero que vale muchísimo la pena. Así es que aprovechen este 50 por ciento de descuento para todos ustedes que son suscriptores de mi canal y tenemos el 40 por ciento de descuento en lectura de carta natal kármica y psicológica. Lo tengo a este descuento para todos los 12 signos solares o ascendentes para que regales un conocimiento que será una inversión no solamente para este año, sino para toda la vida. Regalar una carta natal ayuda muchísimo a la persona a la cual se la vas a regalar porque tiene un conocimiento claro de quién es, hacia dónde va, cuál es su potencial y cómo sacar adelante ese potencial. Cómo sacarle el máximo al potencial de tu carta natal, al potencial que traes ahí desde vidas pasadas. Entonces, wow, una lectura de carta natal es realmente una aventura fascinante que dura toda la vida. Tú puedes estar escuchando el video, las explicaciones y te cae el 20 cada vez, cada vez más. Conforme pasan los años, entiendes mucho más acerca de ti y puedes hacer más fácil tu vida entendiendo tu potencial y entendiendo tu mapa de vida, porque un mapa para eso sirve, no para facilitarte el camino. Así es que pues una lectura de carta natal es realmente la mejor herramienta para entenderte a ti mismo y entender tus alcances y hasta dónde puedes llegar. Así es que regalen este gran conocimiento a sus seres queridos y tenemos también el pronóstico astrológico 2025 para tu signo solar ascendente. Les regalo el gráfico de los aspectos astrológicos. Ahí les estoy explicando, pues Plutón va a pasar por este sector, Saturno va a pasar por este sector. Ahí todos se los explico gráficamente y tiene el 50 por ciento de descuento para ti que eres suscriptor de mi canal y de mis redes sociales. Entonces puedes obtener el pronóstico astrológico para tu signo solar y para tu signo ascendente al dos por uno. Así es que aprovechen esta situación o puedes adquirir el tuyo y para regalar para alguien y ahí ya estás aprovechando el 50 por ciento. Este pronóstico astrológico es un poquito más generalizado, no va sobre tu carta natal, es general para cada signo solar o ascendente. Cómo le va a ir en cuestión de salud, dinero, amor y otros temas importantes y sobre todo los astro tips para pasar de la mejor manera el año 2025 para cada signo solar o ascendente. Así es que aprovechen estas maravillosas ofertas. Ok, amigos que tengan excelente semana para cualquier duda, comentario, pues les invito a que se contacten a mi WhatsApp. Aquí está apareciendo mi WhatsApp, mi correo electrónico, son las vías a través de las cuales les contesto personalmente. Que tengan excelente semana. Nos vemos hasta la siguiente.